Volvemos con más ABC Rural Hablando de las enfermedades del ganado, hay una que preocupa mucho que es el carbunco sintomático mancha P Un problema que los productores ganaderos deben lidiar y frecuentemente El doctor Antonio Rodríguez, especialista en el tema, nos habla sobre cómo se ve este problema, cómo se lo diagnostica y cómo se lo trata Las enfermedades clostridiales son enfermedades típicas de nuestros medios Y afectan específicamente a los bovinos, bovinos y otras especies como cerdos Estas enfermedades causan efectos muy negativos en la ganadería nacional Y hay que considerar que las enfermedades clostridiales son causadas por bacterias que se encuentran en el medio ambiente Y en el interior del organismo del animal Vamos a ver cuáles son las principales enfermedades clostridiales Y vamos a clasificarlas a aquellas del grupo tóxico infecciosas Y aquellas específicamente del grupo que producen toxinas Las que producen tóxicos infecciones son las siguientes El carbunco sintomático mancha P Esta enfermedad está causada por un clostridium que se denomina Chovei y que ataca a los bovinos, ovinos y caprinos ¿Cómo se transmite esta enfermedad? El clostridium Chovei en su forma de esporo permanece vivo durante años en las pasturas El animal al alimentarse ingiere el clostridium Este llega al intestino y al hígado y posteriormente se difunde por todo el organismo Especialmente a los músculos a través de la circulación sanguínea En consecuencia, las lesiones traumáticas en los músculos Como golpes, machucaduras o vacunaciones Existe una deficiencia de circulación de sangre en la masa muscular Por lo tanto, hay una falta de oxígeno Y el clostridium Chovei se multiplica rápidamente Produciendo los hinchamientos característicos ¿Cuáles son los síntomas y las lesiones? El carbunco sintomático es una enfermedad que Perjudica principalmente a animales jóvenes de 6 meses a 2 años de edad El síntoma típico es el rengueo Es una enfermedad que progresa rápidamente Produciendo la muerte de los animales Generalmente en un periodo de 1 a 3 días Los animales quedan deprimidos Tienen fiebre, paran de rumiar Y en las grandes masas musculares Específicamente de la región de la paleta Del Anca Surgen hinchamientos de gran volumen Y que cuando se comprimen Demuestran la presencia de gas Esta región al corte presenta Un color rojo oscuro De olor rancio Y con presencia de grandes masas de gases ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Se llega al diagnóstico por la extracción de muestras Que deberá de realizar un veterinario Y posteriormente se deberá de implementar Un programa específico de vacunación Porque únicamente con las vacunaciones preventivas Podemos prevenir esta enfermedad ¡Suscríbete al canal!